Tres juegazos nuevos de esta semana. ¿Nunca soñaron con que Sonic tuviera una ametralladora, boludo? Capaz yo soy una persona muy perturbada, pero los chicos de Guts and Grants me entienden. Arrancamos fuerte con este plataformero estilo medio retro en pixel art que me tiene loca, chicos. Tiene una re pinta, estoy segura de que lo voy a gozar a este juego. Cambiamos completamente de onda con The Night is Grey, un point and click dibujado a mano que se ve preciosísimo sobre un guardabosques que va a encontrar una nena y bueno, va a tener que ayudarla a encontrar su camino. Pero más allá de eso, en el bosque están pasando cosas raras. Así que está muy intrigante y visualmente me enamora. Y por último, chicos, tenemos Trash Bandits. Un plataformero de precisión que me hace acordar muchísimo a Celeste, pero con un gancho, que es la mejor mecánica del mundo, así que me encanta. Se ve súper divertido, somos un mapache, tenemos que chorear. Y además, si te gusta hacer niveles, podés crear tus niveles y compartirlos con la comunidad.